¿Qué es lo que nos movilizamos para exigir un sistema de protección social justo? Para exigir que las prestaciones sociales que son necesarias, que no son una opción, que no son un privilegio, son un derecho para poder sobrevivir, que las prestaciones sociales no solo se respeten, sino que se mejoren. Pedimos concretamente que se revierta el 8% que se robó a las prestaciones en los tiempos de Gema Zabaleta y que se suba, que se aumenta la RGI, en lo que se aumenta el salario mínimo entre profesional. La política que egin behar direnean, gobernu batek erakusten dun gauza, lehenengo gauza dala, nor babestu, nor sainduko duen. Eta jauraritzak, PNV eta PESek, berriro ere erakutsi dute, babestuko duten bakarra merkatua dela. Pertsonak babestu beharrean, merkatuak babestuko dituela. Eta IRG-rekin hartzen dituzten erabakiak da, merkatuak behar duen, merkatu anker honek behar duen, langileak lortzeko babes sozialak entzea. Prekarietatea, berriro diogu, ez dira lan baldin zakaskarrak. Prekarietatea da, sistema bat, non langilei bilutsik usten gaituzten, eskubideri gabe usten gaituzten, prestaziori gabe usten gaituzten, merkatuaren esku, enpresarien esku gelditzeko. Eta horrek pobrezia sortzen du, horrek prekarietatea sortzen du, horrek dezigualdadeak sortzen ditu. 2000 sortzitikan, 2000 malauko aldea egiten badegu, dezigualdadea igo eginda, ezberdintasunak igo egindira. Ez da bakarrik geros eta pobrezi gehiago dagoela, baizik eta geros eta ezberdintasun gehiago dagoela, daukatanen eta ez daukagunen artean. Eusko Jaularitzaren proposamena da prestazio sozialak bera eramatea behartzeko gure jendea behartzeko edozein baldintzak lan kontratuak egiterakoan. Lotura zuzena dauka prestazio sozialak eta soldatak, eta Eusko Jaularitzaren jarrera da hori prestazio sozialak jeitzi eta behartu gure jendea kontratu miserableak onar dezan. La RGI es consecuencia de la movilización social. En 1999 hicimos movilizaciones, hicimos una huelga general y non fue algo graciosamente concedido por la Administración, fue algo que se peleó. ¿Por qué digo eso? Porque muchos años despues, nuestra voluntad es seguir peleando por la defensa de la cohesión social. Hay que defender la cohesión social. ¿Por qué hay que defenderla? Porque con los argumentos del gobierno es paradójico, ¿no? El gobierno vasco, la COE, el Fondo Monetario, todos quieren bajar las prestaciones sociales para obligar a la gente a que acepte contratos miserables. Si se baja el desempleo, si la gente no percibe desempleo, si la gente no percibe una prestación social digna para vivir con un mínimo de dignidad, se va a ver obligada a aceptar contratos miserables, que son los que están ofreciendo las empresas. Hoy, el empleo que se crea es miserable. Ellos saben, patronal, gobierno, Fondo Monetario, saben que la gente no va a aceptar contratos miserables si hay prestaciones dignas. Por eso, nuestro compromiso por movilizar a la gente, por defender la cohesión social. Se defiende la cohesión social defendiendo las prestaciones sociales porque tienen una relación muy directa con los niveles salariales que tenemos. Si bajan las prestaciones sociales, van a bajar los niveles salariales y se va a destruir la cohesión social en nuestra sociedad.